Los estándares de belleza no deberían existir. Nuestra piel no debería ser comparada con un ideal. Ella merece ser libre. Por eso vamos a liberar las estrías, cicatrices y marcas con el cuidado que se merecen. Solo DAP tiene un cuarto de crema humectante para humectar, revitalizar y nutrir. Libera tu piel. Cuídala con DAP. ¡Gracias!